Chiapas es en el caos lo que una flor marchita al viento, pues ante la ola de violencia e inseguridad que se ha generado en los últimos meses en el estado, el sector turístico se ha visto afectado. Sí nos ha afectado un poco, más que nada en publicidad, casi no han venido muchos clientes, junio, mayo sí fue muy poca la venta. Agentes turísticos reportaron que los recientes conflictos políticos sociales han repercutido directamente en las ventas de uno de los ejes más importantes para la economía en Chiapas. Si hemos tenido cancelaciones justamente por las noticias que salieron hace como un mes, dos meses de la inseguridad, algunas fronteras tomadas y todo eso, sí tuvimos cancelaciones para este mes de julio, es decir, teníamos ventas pero cancelaron ya ahorita en esta temporada vacacional, no sabemos cómo vaya a estar funcionando ni qué movimiento vaya a haber, porque las ventas que teníamos programadas se tuvieron que cancelar por noticias anteriores. Entre las problemáticas que más destacan y que se trata de una constante son los bloqueos carreteros que continuamente afectan al libre tránsito, aunado a la reciente toma de las instalaciones de Pemex que protagonizó el plantón magisterial y que se sostuvo por una semana. Nos pegó mucho porque las camionetas se alimentan de manera diaria del combustible, necesitamos abastecer y sí tuvimos que recurrir a otros municipios como fue Comitán, Palenque, para generar un poquito de combustible y poder mover nuestros servicios. Asegura que para la temporada vacacional del mes de julio ya hubo clientes que decidieron no venir a Chiapas, pues de 100 hubo una cancelación del 30% en esta agencia. Y fuera de eso, pues la inseguridad que se está generando y se está transmitiendo a nivel nacional sobre las noticias que tenemos alrededor de diferentes municipios que están a las orillas de Chiapas, son noticias que ha impactado muchísimo. Sin embargo, destacaron que existen otros destinos en el estado que son una alternativa para visitar, pues aquellos municipios y o localidades en conflicto suelen ser parte de otro Chiapas muy distinto a lo que se oferta hoy para conocer. En el caso de Chiapas, los tours seguros es Cañón del Sevidero, el de Chiflán y Montebello, pueblos indígenas, el de Palenque también. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.